Camino sobre piedras Dejándome entre trepan Quiero dejar de pensar En cosas que no van a cambiar A cambiar Me voy a poder escuchar Esa canción Que no va a antes soñar Los sonidos que cambian todo Son los pulsos que sigue el mundo Después de tu sonrisa no hay paz Sigo proyectando tu sonrisa Al despertar El cromo se cae de la verdad El tiempo empieza a soltar Hay cosas que los ojos No van a ver El trato va a entender Los sonidos que cambian todo Son los pulsos que sigue el mundo Después de tu sonrisa no hay paz Los sonidos que cambian todo Son los pulsos que sigue el mundo Después de tu sonrisa no hay paz Son los pulsos que cambian todo Gracias por ver el video.